Gracias por ver el video. ¡Eso es pesado! ¡Peso es pesado! Axel Mendes y Claudio Montes, amigos. Observa el árbitro. Gracias por estar conmigo. ¡Qué pelea aquí entre el gimnasio Rojas de Shaw! ¡Aquí! ¡Me acuerdas! ¡Aquí! ¡Me acuerdas! ¡Apocú, Alfredo! ¡Me acuerdas! ¡Qué pelea aquí entre el amigo Rojas de Shaw! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, fíjole! Combate más 91 kilogramos, Axel Méndez ante Claudio Montes. Buen ancho de derecha de Axel Méndez, ahí a Claudio Montes, no estaba hasta el primer round. Axel Méndez versus Claudio Montes, combate más 91 kilogramos, estamos en este segundo round, en velada boxística de la alcaldía de Managua aquí, desde el gimnasio rojo de John Amigos. Bonito, bonito, bonita tarde, bonita tarde de boxeo aquí. También su peso grande, pero también se está dando bastante trabajo a los niños. A la izquierda, ahí hay conteo que le hacen a Claudio Montes, está a mis espaldas. El árbitro le dice, va a seguir, le dice, y ahí está el árbitro. Buscándolo a Claudio Montes, ahí a Axel Méndez. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Ya se encuentro. Ya se encuentro. A Claudio Montes, observa el árbitro. A Claudio Montes, observa el árbitro. Último round, Axel Méndez del gimnasio rojo de John Amigos versus Claudio Montes del gimnasio multiuso de distrito 6 de julio de Dambito Gamboa. Con Bates, más 91 kilogramos. Llevan la careta ahí a este muchacho, a Claudio Montes, y le van a decir que se la coloque bien ahí. Le piden ahí a Don Gustavo Herrera que el favor de colocársela ahí a los muchachos de la esquina azul. No definitivamente puede ser que tiene que ser este pugil de uno, sino que parte siempre del protocolo, verdad, del boxeo. A conocer a tuyo, le podés lavar al proletor vocal y se la podés colocar a conocer a tu pugil. Así que, Axel Méndez ahí, ante Claudio Montes. ¡Qué pelea, qué pelea, amigos! ¡Pesos pesados! Este es el gimnasio rojo de John, amigos. Con este evento boxístico. A Claudio Montes buscando ahí a Axel Méndez, que es el rojo de John. Le dieron por Don Gustavo Herrera. ¡Sigue! 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 ¡ Gana de esquina roja Axel Méndez Abraza ahí de un Gustavo Herrera Gana chavalo por RCC Axel Méndez del rojo de John Bueno Gana por RCC Esquina Roja Axel Méndez gana Abraza ahí de un Gustavo Herrera Gana la esquina roja por RCC Doctor, doctor Felicidades, felicidades Gana el peso pesado Amateur del rojo de John Axel Méndez Dile que nos damos a los entrenadores En el rey de los buscadores En la siguiente en el día de hoy Al autopsy Dile que nos damos a las cartas de gana Dile que nos damos a�� a la